¡Esta noche bailaremos con el ritmo de la popa! Quiero tener tu circuleta y me mando de la popa ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira bien! ¡Escunda el pan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venganse! ¡Mueve la popa! ¡Mueve la popa! ¡Mueve la popa! ¡Para abajo abajo! ¡Pompe! Para abajo rasgo Ponte Para arriba arriba Con precio Para atrás Tra de atrás Para atrás Tra de atrás Para atrás Tra de atrás Para atrás Sina La flor Venus Venus Una mano hacia arriba Y la poma En la puerta en una poma Ahich zwar nde Ánimo Tuve Tuve Que een Toti Ahora Toda la chica Is departo Para bailar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rosy! ¡Vamos! 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 ¡Kike! ¡Rosy! ¡Feliz! ¡Dos, seis, tres! ¡Vean! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vean! 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 ¡Úplimas noticias! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Sí, seis, cuatro! ¡Dos, seis! ¡Cantillo! ¡Sí, más, tres! ¡Vamos! ¡Vean! ¡No! ¡Dale! ¡Mueve! ¡Vean!